No hay temor, yo creo en ti Pero no hay, Dios te quiere Tu fiel amor, me repensa Una y otra vez Tengo esperanza sobre ti Mi fortaleza está en ti Tu fiel amor, mi defensa Una y otra vez Abre hoy las almas Cuídame las almas Y demuestra tu poder Y demuestra tu poder Yo creo en ti, Señor Yo creo en ti, Señor Vierte tu amor dentro de mí Tu gran poder demuestra en ti Espíritu, ven, derrame Y demuestra tu poder Y demuestra tu poder Dios de promesas Dios de abundancia Vas mucho más allá Señor, no vayas Yo no me sigo Y demuestra tu amor dentro de mí Y demuestra tu poder 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 Que en ti, Señor Que en ti, Señor No te voy, yo creo en ti Dudar no hay, desde que vi Tu fiel amor, mi defensa Una y otra vez Gracias por ver el video